Por hacernos la invitación en el día de mañana, si yo nos presta la vida, viajamos hasta la tierra de Austin, Texas. Viene el son de la rabia, viene la monta a continuación. Damas y caballeros, es la flaca de Oaxaca. El que viene es el que se lo conoce, a este todo el mundo. Es el que se lo conoce, a este todo el mundo. Y el amistad se lo conoce, a este todo el mundo. ¡Bien! No tiene que vernos, mira, vamos a la puerta. Ahí está el atrapalado, los arrapados al frente. Los arrapados al frente, los arrapados al frente. ¡Esta es la puerta! Los arrapados al comisionero de la escuela. Los arrapados se comienzan en el centro de la ciudad. ¡Esta es la parte de Oaxaca! ¡Esta es el que se lo conoce, a este todo el mundo. ¡Estamos en el centro! ¡Vamos a la sede! ¡Ahí está el atrapalado, los arrapados al frente! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fila! ¡Vamos a la sede! ¡Este todo el mundo se lo conoce, a este todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!